Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy te ayudaremos a promover un lanzamiento de última hora. Si vamos a hacer que tu música despegue necesitamos un plan de ataque para darle play a tu promoción musical. Y créeme, es mejor tener un plan, así sea tardío, que no tener ningún plan en absoluto. Es muy probable que hayas pinchado este enlace y te hayas quedado paralizado pensando, ¿dónde empiezo? No te preocupes que para eso estamos aquí. Haz una lista de verificación de tareas pendientes solo para ti. Prepara tus redes sociales. Si puedes, usa una aplicación que se llama Preview que te ayuda a planificar tus publicaciones y de esta forma ayudar en la promoción de tu último lanzamiento. Prepara una lista de los medios de comunicación con los que deseas comunicarte para informarles sobre tu último lanzamiento. Invierte al menos 5 horas a la semana para establecer contacto y relaciones con personas importantes de la industria de la música y escríbeles a través de Twitter, Instagram o cualquier otra red social. Escribe sus historias, escribe sus tweets. No les envíes spam con tu música. La idea es establecer relaciones sanas con estas personas. Entra en una rutina. Sé que todo esto suena como a mucho, pero siempre que tengas un horario que cumplir y tengas todo planificado, verás cómo sube tu promoción musical. Tómate un par de semanas después de tu último lanzamiento para pensar. Para pensar en qué es lo que no tienes que repetir en tu próximo lanzamiento. Escríbelo. Ver las cosas escritas te va a ayudar a ver las cosas más claras sobre qué es lo que tienes que hacer como músico y lo que no tienes que hacer como músico para tu promoción musical y para tu marketing musical. Planificarse es la clave. Y ya para culminar, si quieren más información sobre este y otros temas, los invito una vez más a suscribirse a nuestra página web de forma gratuita, donde encontrarán información sobre toda esta movida de la distribución nacional digital independiente. Desde La Madre Patria me despido. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!